Señoras y señores, damas y caballeros Aquí llegan los rompecorazones del escenario Y aquí te canta, Gina Gina Gamone Y las palmas, arriba, los brazos, arriba, las manos, arriba Muévete mami, muévete mami Ahora, ahora ponte a bailar Canta, canta, Gina Gamone ¿Por qué se marchó? No lo entiendo Si él me decía, te quiero mi amor Cuando más te quise, más te alejas de él Hoy sufriendo estoy, por tu partida Ay, cariño, ¿cuándo volverás? Amor mío, regresa ya Ay, cariño, ¿cuándo volverás? Amor mío, regresa ya ¿Por qué se marchó? No lo entiendo Y él me decía, te quiero mi amor Cuando más te quise, más te alejas de él Hoy sufriendo estoy, por tu partida Ay, cariño, ¿cuándo volverás? Amor mío, regresa ya Ay, cariño, ¿cuándo volverás? Amor mío, regresa ya ¿Cuándo regresarás, cariño mío? Porque este corazón Se sigue esperando Y así saludamos A nuestros compatriotas En España, Madrid, Italia, Milano Grandes compatriotas Que luchan día a día Por un futuro mejor Y así bailan Nuestros grandes amigos de Zancayo La Marta La gente linda de Uñapucro Uripa Y todo chinchero ¿Por qué se marchó? No lo entiendo Si él me decía, te quiero mi amor Cuando más te quise, más te alejas de él Hoy sufriendo estoy, por tu partida Ay, cariño, ¿cuándo volverás? Amor mío, regresa ya 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 Baila mi vida, baila mi amor Goza mi vida, goza mi amor Este mi guay no se baila así Este mi guay no se goza así Si no es ahora, ¿cuándo será? Si no es conmigo, ¿con quién será? Así bailan nuestros amigos en Oscullo, Ticoy, Pumabamba, Cocharcas Saño Ay, vida, vida Bailando, 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 bailando así Gozando, 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 gozando así Conquina, conquina, conquina para ti Eh, entonces ¡Bailando, bailando! ¡Curación!